Que como dijo, cesta, que quienes somos, cesta, y la llapita, cesta, cesta. Gracias por ver el video. Que como dijo, que quienes somos, somos la sexta de corazón Te damos gracias, Cristo Moreno, por darnos siempre tu bendición Si nos ganamos, hay en el cielo, por nuestras obras y esta canción Un rinconcito con mis hermanos, te cantaremos siempre con la misma emoción Cholón morenos y blanco, nos volvemos a juntar Bajo el lápito morado, para poder entonar Por costa, por sierra y selva, por norte, centro y el sur Que se escuche allí en el cielo, que lo cante todo el Perú Lo digo con mucho orgullo, soy de las sextas señores Respeto, honor y gloria a todos los fundadores Por costa, por sierra y selva, por norte, centro y el sur Que se escuche allí en el cielo, que se escuche en el Perú Que como dijo, que quienes somos, somos la sexta de corazón Te damos gracias, Cristo Moreno, por darnos siempre tu bendición 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 Gracias por ver el video.